Zodiaco Móvil con Néstor Gómez presenta Bueno, pues ya estamos listos y preparados con el señor Néstor y Adolfo, ¿Cómo están? Papá e hijo, hijo y papá. Muy bien, muy bienvenidos mis muñecos preciosos. Gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, que nos traen sorpresas para nuestro público, invitaciones. A ver, Néstor, adelante. Pues bueno, prácticamente es una labor que estamos haciendo ahorita para cuestiones del día del niño, hace quince días que venimos, nos llamó mucho la atención que vinieron los chicos estos de piedra, papel y tijera, y pues pensaba, empecé a platicar con ellos, si querían organizar algo en nuestras instalaciones, como una firma de autógrafos previa para los niños, algo así, y me quedé con la espinita, y pues siempre nos ha gustado apoyar a los niños, entonces dijimos, nos vamos a hacer una colecta, a ver qué, qué tanta respuesta tenemos por nuestros clientes. Siempre estar con los niños también, hacer feliz a un niño, uff, es padrísimo, ¿No? Sí, de precio. ¿Y cómo va a ser esta temática? A ver, platíquenos. Bueno, como todos sabrán, nosotros tenemos la marca de Pegasus, que es la la mica de hidrogel, protectora de los celulares, y pues siguiendo con la tradición de promociones aquí con Arriba Corazones, ahorita lo que estamos promocionando es que la gente nos traiga un juguete, que donen un juguete, y nosotros les vamos a dar una mica de de hidrogel por solo cincuenta pesos. Ándale, de veras. Sí, sí, sí. Uy, que ya escucharon bien cómo va a ser esta situación, que por cierto, ahí tiene ya preguntas. Entonces, a ver, vamos, voy a ir a Zodiaco Móvil. Exactamente. ¿Y luego? Vamos a a proteger nuestro teléfono. Voy a proteger mi teléfono regalando un juguete. Un juguete, no importa del precio, no importa la calidad. El juguete que tú quieras. Es de llevar pelotas, juguetes para niños, niñas, entonces, este, precisamente ayer ya nos llegaron los primeros juguetes, ya estuvimos recolectando. No solo lo estamos haciendo nosotros, ayer invitamos a una amiga también que ya está haciendo igual una colecta para los niños, en lo cual van a llevar a al hospital civil, para los niños, y también tenemos, este, una, pues hay una colaboración que estamos haciendo ahorita de marketing, para ver quién más se suma a esta causa, ¿no? Juguetes no bélicos, ¿eh? Eso es bien importante. Juguetes que realmente te ayuden a desempeñar tu creatividad en los chiquitines, que puedan jugar con ellos, que se puedan, este, en un momento dado, relacionar con el juguete, ¿cierto? Exactamente. Inclusive no necesita ser nuevo forzosamente, si tienes tú algún juguete que ya no utilices, que está en buen estado, que pues darle la alegría y la satisfacción a un niño que en este caso que sí lo utilizaría, muy importante. Entonces, trae tu juguete ahora mismo, que vayan a Zodiaco Móvil, y te vamos a poner tu mica de hidrogel. Ajá. Sí, entregas el juguete y pagas cincuenta pesos. Cincuenta pesitos, nada más. Perfecto. Traigan todos los teléfonos, por favor. Digo, realmente, ese es el donativo, lo que vamos a hacer, vamos a regalar estos juguetes, este, estamos viendo alguna comunidad, entonces, si la gente también nos puede apoyar, que sabes que en tal lugar hay niños, o alguna casa hogar, o algo así. Muy muchas. Eso lo podemos trabajar. Este, ayer estuve platicando con una amiga que se llama Damaris, este, ellos están haciendo por casa hogar de Pai Pit. Ajá. Este, ellos serán una de las sedes en donde van a estar recibiendo tanto ayuda, como juguetes, como a este, medicamentos, ¿no? Medicamentos. Ajá, entonces, son varios las, los que estamos este, incluidos. Aquí también es ayudamos a ayudar, este, soy arte, se llama el, el lugar, y pues también para todos los niños de, que están en situación de calle y cosas de ese estilo, entonces, hoy tenemos una, este, una junta con los chicos de, de nuestra paquetería, para ver si nos hacemos un acuerdo, para que esto lo podamos hacer un poquito más grande, en colaboración con otras personas. Era lo que le iba a preguntar, ahorita que mencionó paquetería, por ejemplo, gente que nos está escuchando en cualquier parte de la república, en pueblos circunvecinos de Jalisco, en fin, pueden ellos recolectar los juguetes y mandárselos. Y que nos los manden, ajá, y nosotros los podemos, este, les mandamos la guía para que ellos nos envíen los juguetes y podamos regalarlos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que se unan las más posibles de personas, este, ahorita estamos hablando con algunos amigos influencers, para que ellos colaboren también con, con esta, con esta causa, ¿verdad? Así es, y no necesariamente, o sea, si no quieren a lo mejor regalar, o no tienen, pues que vengan y se sumen y que vayan con nosotros, nos acompañen, a que hagan toda la experiencia, porque realmente, pues, un niño, pues, algo. Pues es nuestro futuro, ¿no? Exactamente. Aquí arriba Corazones se une también a este primer juguetón con Zodiaco Móvil, que pueden llevar ustedes todos los juguetes a nuestro domicilio, a nuestras oficinas, aquí no, aquí en radio no, pero en las oficinas pueden dejarlo porque tiene un horario corrido. Ok. Donde pueden recoger, recoger todos los juguetes y listo, o sea, el domicilio que les quede más cerca. Que les quede más cerca, claro. De todos modos, pues, van a tener que ir a Zodiaco Móvil, porque si quieren, por ejemplo, su mica y pagar cincuenta pesos por la mica, que yo sí lo haría, y llevar un juguete, esto está padrísimo. Sí, claro, de eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, este, es un costo muy bajo que el que se está dando, este, más que nada es lo que queremos es apoyar y ayudar, ¿no? De todos. Perfecto, a ver, si yo quiero integrarme, quiero llevar mis juguetes, ¿a dónde me tengo que dirigir entonces? El número telefónico, en fin. Ok, sería a Zodiaco Móvil, en la calle de Zaragoza, número treinta y nueve, interior C3, ahí vamos a estar recolectando, también en la calle Hidalgo, avenida Hidalgo, cuatro seis nueve, segundo piso, local C1, ahí también pueden ir a llevar sus juguetes, los vamos a estar, este, en Tonalá, en la dirección de Tonalá. En Plaza CompuCenter. En Plaza CompuCenter, ahí también, este, pueden entregar los juguetes, también aplica para que les den el precio y el descuento del hidrogel. Del hidrogel. Este, otra de las cosas, el teléfono, donde pueden comunicarse con nosotros, es el 3310-01-8845, o comunicarse con nosotros a las redes sociales, tenemos ZodiacoMóvil.com y ZodiacoMóvil MX en Instagram. Entonces, tenemos todos los tres domicilios donde pueden acudir a llevar ustedes su juguete, fíjense bien, primer juguetón 2023, dona un juguete y regala una sonrisa, además recibe con beneficio una protección para tu celular por sólo 50 pesos, vas a llevar tu juguete, cambias, le pones tu protectora, tu mica, tu celular y pagas 50 pesos y dejas tu juguete. Esto es en todos los domicilios. En todos nuestros domicilios, Zaragoza 39, Interior C3, Hidalgo 469, Interior C1 y en Plaza CompuCenter, ahí en Tonalá. Perfecto, padrísimo. Se sienten felices y contentos. Una buena idea, qué bueno que se fue de vacaciones, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para que haya pensado todo esto, ¿eh? Sí, realmente, este, ya lo hemos hecho anteriormente, es la primera vez que lo hacemos público. Público. Normalmente nosotros, como ZodiacoMóvil, como empresa. Sí, ya me habían comentado. Tratamos de ayudar ahí, este, a los niños, siempre a los niños y, este, en esta ocasión, pues, tratamos de que sea un poquito más interactivo y que más gente se una, ¿no? Perfecto, pues, me encanta. Entonces, vamos a unirnos todo nuestro hermoso público y recuerden que ZodiacoMóvil sigue en movimiento constantemente, todos los días al cien por ciento. Aquí no paramos. Aquí no paramos. Aquí no paramos. Aquí en este mes se va a hacer el mes del niño con ZodiacoMóvil, con todos los juguetes que lleguen, que se recolecten totalmente para poderlos ofrecer a todos los chiquitines y recibir una sonrisa a la hora que tú regalas un juguete. Claro. Y eso se siente bien bonito. Lo más importante de eso. Ay, qué bonito. A Fito le tocó la, este, la última ocasión que fuimos, el año pasado, y este, no tenía conocimiento de qué se sentía hacer algo así, y pues regresó muy contento, ¿no? Entonces, es su experiencia, el siempre dar, es lo que le digo, hay que ser mejores personas todo el tiempo, no todo es trabajo, no todo es dinero, no todo es todo, también hay que apoyar a los que no tienen. Exactamente, así es. Bueno, pues, algo más que deseen agregar mis muñecos, estamos trabajando al cien por ciento en Zodiaco Móvil, para que vayan y se inscriban a sus cursos, a sus reparaciones, a todo. Ahí podemos hacer algo, ahorita por decir que nosotros tenemos curso sabatino, los que quieran aprender a reparar celulares, ¿qué les parece si los de los primeros cinco, bueno, los más bien dichos, los que se inscriban, de aquí al treinta, bueno, al veintinueve que inicia el curso, este, vamos a donar quinientos pesos de cada inscripción que tengan. Ándale. A los cursos. Para la misma causa. Para la misma causa. Perfecto. Vale. Entonces, se pueden inscribir, el curso es para cualquier persona, desde niños, mujeres, adultos, niñas, de todo mundo, a partir desde los doce años hemos tenido, este, alumnos, y aprendes a reparar teléfonos celulares, como un profesional. Perfecto. Teléfono, teléfono, vamos a repetir nuevamente el teléfono. 3310-01-8845, Zodiaco Móvil. Zodiaco Móvil, para que se comuniquen con ellos. Gracias, gracias, señor Néstor, gracias. Gracias. Adolfo, que estén muy bien, felicidades por esto. Gracias, gracias. Estén muy bien. Apóyennos. Mucho apoyo, vamos a esto, adelante. Zodiaco Móvil, con Néstor Gómez, presentó. Presentó.